Computación, inglés, armas certeras para ganar en la actualidad. Colegio Nacional de Cómputo e Inglés, efectivos métodos de enseñanza diseñados para ti. Cursos de inglés dinámicos, rápido aprendizaje con calidad educativa. Horarios flexibles, aprende ya. Solo 6 meses, 99 semanales. Ven a conocernos en Insurgentes y Chilpancingo. El CNCI te abre las puertas.